Hola amigos clicaros, bienvenidos a un nuevo vídeo del Clipping Task. Hoy voy a enseñaros lo que son el tema de los promocionales. Como sabéis, la marca a lo largo de su historia y hoy en día sigue sacándolos, saca para los promocionales. Yo tengo en este caso, voy a enseñaros tres, pero en su momento sacaron creo que son cinco o seis, pero yo tengo tres. Estoy hablando de un promocional que sacaron en el año 1982 en Estados Unidos, McDonald's, lo regalaba con Happy Meal. Y yo tengo tres en concreto, me gusta esta colección porque bueno, aparte que trae adentro de lo que hay el promocional, trae un catálogo que, bueno, en la parte delantera me encanta porque es una temática que también me gusta mucho y es vintage, vintage. Pues traía bastante variedad. Yo tengo, en este caso, lo voy a mostrar ahora mismo, tres, pero eran, eso, como os digo, tengo tres y eran unos cinco. Traía el caballo, era el caballo mítico, un indio, el cherry, una victoriana creo que traía un paraguas, el desollinador creo que también, y el señor del campo que trae pues los, lo que, con un perro, que también lo voy a enseñar ahora, que, que, que traía pues, un, un rastrillo y varios instrumentos de campo. Pues mirad, os voy a enseñar primero el caballo, ¿vale? Como he dicho, es el típico caballo del principio de los ochenta, noventa, ¿vale? Y dentro trae un catálogo, que esta es la temática que os digo yo, que me gusta, que me gusta mucho. Que viene el tema, bueno, la típica nave con los, con los astronautas de aquella época. Y este en concreto trae lo que es el caballo y un, y un abrevadero, ¿vale? Para que le viva el caballo. Trae el catálogo, que no, nunca lo he despegado, pero he visto lo que he abierto y creo que viene lo que es la distinta, los distintos promocionales que daban. Aquí viene, ¿veis? Viene la fecha, y que es de, de McDonald's, de, de Hattie Me. Este es uno de ellos, ¿vale? El caballo. Luego trae un indio, que es lo mismo, trae el mismo catálogo, y trae, este trae, el indio rojo, con su gorro, trae una pegatina, para ponerlo aquí, en el escudo, y de piezas trae, pues, una lanza, trae, un martillo, una escopeta, y este es uno de los que a mí también más me gusta. Junto al cherry, que el cherry estoy ahí, a ver si llegamos a acuerdo, y lo, y yo lo enseño en otro vídeo. Y este, que también está muy chulo, que se parece mucho a una referencia que hay de otro hombre que hay de campo, que sale con una máquina de cortar chajas, pero este, ¿veis? A él son, son el mismo, el mismo, me refiero a que es el mismo catálogo que trae todos, todos los promocionales. Trae su gorro, trae un perrito, que a ver si lo puedo mostrar aquí, trae un perro, trae un rastrillo y una hoja para cortar lo que es el maíz y demás. Este es el mismo Playmobil que es la referencia que estoy diciendo, que traía, pues, una máquina de cortar chajas. Y estas son tres de las cinco o seis promocionales que hay de esa época, de 1982, de McDonald's, de Estados Unidos, ¿vale? Te lo regalaban con la de mí. La verdad que es bastante, bastante curiosa, y a mí la verdad que me ha costado trabajillo conseguirlo en este estado, porque muchos los vienen abiertos, luego, o los han abiertos y luego están por dentro. Compré uno que me estafaron y, bueno, las piezas que traía adentro, cuando vinieron, cuando eran las subias, y así. Lo que suele ocurrir en esta casa, pues estos tres, son, son los que yo tengo. Como sabéis, la marca ha sacado, a lo largo de su historia, pues ha sacado mucho. Ha sacado de Telepizza, también tengo, tengo de Joplay, tengo otra marca que es una empresa, vamos, de, de tema de enchufes, y tema de, que también, que también son cuatro promocionales. Tengo el telefresco, tengo varios tallos que me gustaría enseñar ahora, y poquito a poco. ¿Vale? Pues recordad, estas, estas promocionales son de McDonald's, ¿vale? De 1982, y eran, como he dicho, cinco, cinco promocionales, de los cuales yo tengo tres. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, amigos, clicaros. Y, bueno, espero seguir subiendo vídeos. La verdad que estoy bastante contento, porque hay mucha gente que me escribe por privado, que hay muchas referencias que quieren ver, y voy a ir subiendo más vídeos, y enseñando, bueno, a esa gente, muchas cajitas en concreto que me están pidiendo, y que les gustaría que la enseñara y la explicara. Bueno, amigos del Clipping Task, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Recordad, dadle a la campanita, suscribíos, dadle me gusta, y si me queréis dejar algún comentario, os contestaré con mucho gusto. Un besito, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!